La verdad, por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Hace minutos denunciamos acá en la Asamblea Nacional la grave situación que ocurre en el CEDIN. En el CEDIN, 14 presos políticos se encuentran justo ahora en huelga de hambre. No obstante, y por si fuera poco, el CEDIN los tortura sin piedad. Hemos recibido información de que han sido maniatados, torturados, vejados. Cuatro mujeres que permanecen en huelga de hambre fueron desnudadas y aisladas en la misma celda de castigo donde yo estuve. Han pasado los días, llevamos cuatro días en huelga de hambre. De los jóvenes allá adentro no pueden recibir citas, no pueden recibir asistencia médica. Ellos me han pedido a través de una carta que me enviaron con un gran compañero que invitemos a la Cruz Roja Internacional para ser contratada a su estado de salud. Es preocupante de que hasta esta hora de la mañana ni la Fiscal General, ni Tayyip Widen Saab, Defensor del Pueblo, sea abocado al caso. Es responsabilidad de la Fiscal, es responsabilidad del Defensor del Pueblo abocarse de oficio de inmediato por la salud de mis compañeros. Hago responsable también directamente a Nicolás Maduro por lo que le pueda pasar a mis compañeros. Les repito, 14 jóvenes se encuentran en el huelga de hambre. De los 14, la mayoría ha sido torturado. De los más afectados se encuentra en este momento el diputado Renzo Prieto que tras un año de ser electo por el pueblo de Táchira sigue preso y torturado. Vilca Fernández, dirigente del Estado de Mérida, también fue fuertemente golpeado. Gregory Sanabria también fue golpeado y hasta mordido por funcionarios del SEBIN. También es propicio comentar que Ronnie Navarro, quien se encuentra también secuestrado por el SEBIN, fue fuertemente golpeado. Se habla de patadas en todas las áreas del cuerpo. Reitero el llamado a Nicolás Maduro, a la Fiscal General y al Defensor del Pueblo para que se aboquen de inmediato. Me acompaña el hermano del diputado Renzo Prieto quien vino desde el Táchira de forma urgente sin poder ver a su hermano. Le niegan el acceso a ver a su hermano. No sabemos cuál es el estado actual del diputado Renzo Prieto ni otros huelguistas que se encuentran ahora secuestrados en el SEBIN. Quisiera que escucháramos por unos minutos al hermano del diputado. Buenas tardes para todos los presentes y de verdad que le agradecemos a la autoridad del país que no se olviden de todos esos muchachos que están ahí por pensar distinto por querer hacer una huelga de hambre para hacer un llamado de atención de lo que está pasando en más de dos años y siete meses de lo que está de su secuestro prácticamente que lo tienen allá. El SEBIN haya querido golpear a estos muchachos porque es lo que supuestamente nosotros como familiares es la noticia que tenemos porque no tenemos más ninguna información de hace cuatro días. Lo han golpeado a la mayoría y siquiera le han podido pasar lo que son insumos médicos o que sea suero para que ellos se digraten los cuatro días que tienen allá. Lo que se ha escuchado y se ha comentado es que le han dado hasta agua caliente para que tomen porque ni agua fría le han podido dar a los muchachos. De verdad que hacemos un llamado a toda la autoridad presente para que puedan ir hasta el SEBIN para que puedan recolorar la información de lo que está pasando con ellos. ¡Gracias! Hemos presentado a la Asamblea Nacional la carta que enviara el Monseñor Parolín el Secretario del Estado Vaticano a la oposición venezolana. Una carta donde por supuesto la Iglesia explica por qué ha venido a acompañarnos en el diálogo y además también insiste en la necesidad de que los seres humanos resolvamos los problemas por la vida pacífica la vida democrática y por supuesto usando una herramienta que considera que es de Dios que nos ha dado Dios a los seres humanos que es el dialogar. Pero también es muy importante indicar que la Iglesia en la voz de Parolín siguiendo instrucciones del Santo Padre Francisco ha indicado la preocupación que tiene por el incumplimiento de parte de la mesa del diálogo y fundamentalmente del gobierno de los acuerdos que se alcanzaron en la fecha anterior a esta segunda reunión que no se llevó a efecto el 6 de diciembre. Es así que la Iglesia exige que se cumpla con el acuerdo de abrir el canal humanitario y pon a la disposición a Cáritas una fundación asociada y vinculada a la Iglesia Católica de tal forma que los venezolanos podamos tener una solución a esa crisis de hambre y médica que está viviendo el pueblo venezolano. Asimismo también la Iglesia en la voz del Monseñor Parolín exhorta a que se presente un cronograma electoral que pueda resolver el conflicto político que vive Venezuela y que sea por la vía electoral y por ese cronograma electoral que se presenten las soluciones y que el pueblo venezolano decida quién lo gobierna y cuál es el rumbo que debe tomar ese gobierno para resolver la profunda crisis que viven los venezolanos. También en ese sentido la Iglesia exige que el acuerdo de rescatar las atribuciones que tiene constitucionalmente la Asamblea Nacional sean concretados cosa que no ha sido realizado después de estas mesas de diálogo. Y finalmente pide por supuesto la liberación de los presos políticos. Es así como nosotros vemos que la Santa Iglesia Católica está ratificando en este documento lo que fueron las exigencias de la mesa de la Unidad Democrática en el diálogo que se ha venido desarrollando en el país. Así que nosotros avalamos agradecemos el trabajo de la Iglesia y queremos indicar que nosotros nos mantenemos firmes y acompañamos estas peticiones de la Iglesia Católica. Es decir cronograma electoral un canal humanitario para que los venezolanos puedan superar la crisis de hambre y la crisis de salud que están viviendo respeto y devolver las atribuciones que establece la Constitución a la Asamblea Nacional y la liberación de los presos políticos.